Con la presencia de la aspirante a la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, y el candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, Consuelo Cifuentes presentó su movimiento político que respalda las aspiraciones de estas tres personas. Con una multitudinaria asistencia al Club Colonial en Tuluá, la candidata al Consejo, Consuelo Cifuentes, presentó el movimiento político que apoya no solo al aspirante, sino a Clara Luz Roldán, a la gobernación del Valle. Hoy me siento muy contenta, muy feliz de ver el respaldo total de mi gente, por ese apoyo a nuestros candidatos, a la doctora Clara Luz Roldán, al doctor John Jairo Gómez Aguirre, a mi diputado Juan Carlos Garcés U51, y por supuesto a su concejal, y siento la gloria y sobre todo el respaldo de toda la gente. La aspirante a ocupar una curul, en la Corporación Edilicia fue enfática al señalar que seguirá trabajando por el progreso del municipio. Así es, porque le hemos cumplido a la gente, porque hemos hecho una buena labor en el municipio, y sobre todo lo hemos hecho con todo el amor del mundo. A este evento participaron también el senador Ruzbel Rodríguez, y el candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. ¡Gracias!